Raúl Alfaro, periodista de Chihuahua, bienvenido a Proyecto Puente. Raúl. ¿Qué tal, Luis Alberto? Muy buenos días para ti y también para todo tu auditorio. Los saludo con mucho gusto desde la capital del estado, acá en Chihuahua. Y bien, bueno, pues comentarte el asesinato de dos sacerdotes en Cerocawi, en Urique, ha generado una serie de reacciones, sobre todo por parte de la iglesia, quienes han condenado enérgicamente esta situación y han exigido a las autoridades de los tres niveles de gobierno cese ya la violencia de forma inmediata, que ahora en este caso tocó a dos sacerdotes de la iglesia de los jesuitas. Están, bueno, pues condenando esta situación. Esto fue en Cerocawi el día de ayer. Y bueno, pues es como en estos momentos se da esta situación, Luis Alberto. ¿Qué es lo que se sabe? Porque Marcela Turati, acá periodista de Proceso, Patricia Mayorga, que ha documentado, dice que es el chueco presunto asesino de los dos jesuitas y un hombre de Cerocawi que pone alcaldes o siembra el terror, obliga a Rarámuriz a abandonar sus comunidades. ¿Qué hay al respecto de esto, Raúl? Bueno, al momento lo que se conoce, que hace algunos instantes, platicaba yo con el padre Pato Ávila, es que bueno, llega una persona del sexo masculino, lo intentaban privar de la vida, uno de los sacerdotes interviene y en ese instante también es asesinado. Posteriormente el otro sacerdote, al querer ver esa escena, también interviene y también es privado de la vida. En ese instante son las tres personas que privaron y también señalan que la presencia de grupos de la delincuencia organizada, sin mencionar alguno, me mencionaba a este sacerdote, sobre todo en la zona serrana de la entidad, bueno, se han generado este clima de violencia, Luis Alberto. ¿Por qué motivo? ¿No se sabe? El motivo que se conoce hasta este momento es una persona, lo iban a privar de la vida, se refugia en este lugar, uno de los sacerdotes interviene, posteriormente el otro y los tres son asesinados a sangre fría, como lo han mencionado y condenado esta situación, Luis Alberto. No se sabe quién era la persona, es decir, prácticamente por defenderlo, pues. Por defenderlo, el padre a esta persona y el otro sacerdote también a su compañero, los tres son asesinados al momento de la información que se tiene, esta parte que ha revelado el padre Pato Ávila, que bueno, pues da a conocer toda esta situación, todo el entorno que se vive allí en la zona serrana, Luis Alberto. ¿Dónde está exactamente ese templo? ¿Dónde se encuentra más o menos? Bueno, esto se encuentra en la comunidad de Cerocawi, en el municipio de Urique, precisamente en la zona serrana del estado de Chihuahua, y que también, bueno, pues toda esa zona, y desde hace, bueno, ya mucho tiempo se han generado algunos hechos violentos, presencia de los grupos delincuenciales, la lucha por las zonas, por el tráfico de sustancias prohibidas, pues muchas veces genera este tipo de violencia, sobre todo en esa zona, Luis Alberto. ¿A qué tanto está De Kril, por ejemplo? Bueno, pudiera más o menos, alrededor de, bueno, sí, un par de horas, sí está un poco retirado de esta comunidad de Kril, de esta zona turística del estado de Chihuahua. Terrible. Iban tras una persona, entonces, que se refugió en la iglesia, en el templo de ellos. Así es. Así de fuerte, así es la situación que están comentando, que confirma el padre Pato Águila. Al defenderlo, pues bueno, esta persona mata a uno, al siguiente, y también al otro, a los tres, en ese mismo instante, pues los priva de la vida. Lamentable, condenable, lo han señalado también la iglesia católica, a través de su vocero, del arquidiócesis de Chihuahua, de Gustavo Sánchez Prieto, también la misma exigencia, que las autoridades, bueno, pues hagan su chamba y cese este clima de violencia que se está dando, Luis Alberto. Sin duda, y sobre todo por la magnitud del evento, ¿lo confirma, dices, el padre Pato Águila? ¿Cómo le dicen al padre? Así es, es el padre Pato Águila, conocido sobre todo en esta zona serrana de aquí del estado de Chihuahua, y es precisamente como narra esta situación. ¿Dónde lo narró, perdón? El nombre del padre, si lo puedo, ¿no te recuerdas? Es el padre Pato Águila. Te comentaba hace algunos instantes, estaba yo, que tuve una entrevista con él, y me narraba esa situación, este hombre al llegar, lo intentaban privar de la vida, bueno, lo privan, y al defenderlo el otro sacerdote, también es privado de la vida, y el siguiente también, los tres en ese mismo instante. ¿Cómo se llama el padre, el nombre? Nomás para tener el pato, es un sobrenombre. Es conocido como el padre Pato Águila, ahorita por el momento se me va el nombre, pero así es muy conocido en la zona serrana. Muy bien, nos pudieras pasar el contacto del padre, a ver si quiere darnos una entrevista, también es importante, es una primera fuente. ¿Él está ahí, en esa zona también? En la zona serrana de la entidad, él se encuentra en esa zona, y con gusto, con gusto te paso el contacto, para, bueno, pues a primera fuente, primera mano, conozcan también lo que menciona este sacerdote. Hay más asesinatos. Patricia Mayorga, periodista de proceso, porque se nos va a ocupar también, y ella fue la que hizo el reportaje que le estaba comentando, ahorita quedaba a conocer Marcela Turati, y me metí también a la cuenta de Twitter de Patricia Mayorga, todos estamos al momento, al instante, reporteando, no dejamos de ser reporteros, por supuesto. A ver, tu tuit muy fuerte, Patricia, felicidades, muy buen reportaje, de hace un año, Chihuahua, cuando los talamontes sicarios obligan al exilio, y Marcela Turati parafraseó ahí en Twitter, el chueco presunto asesino de los dos jesuitas y un hombre en Cerocawi, en la Sierra Tarahumara, es un conocido capo que con terror controla la producción forestal, obliga a Rarámuris a abandonar sus comunidades, y pone alcalde, tú pusiste en tu cuenta de Twitter, ya tocaron a sacerdotes en la Tarahumara, llegaban a donde otros sectores no pueden llegar, cuánto dolor, rabia y fortaleza nos dejan los jesuitas, fueron más que curas que de sacristía. Hoy el pueblo, dice, del que son parte llora. Patricia Mayorga, bienvenida a Proyecto Puente, gracias por contestarnos. Frente a qué estamos. Gracias a ustedes, buenos días. Buenos días, ¿confirmas esta información que pusiste en Twitter, lo que está poniendo también, lo que está documentando, o lo que documentaste en tu reportaje? Sí, claro, ya está sentado en ese reportaje y otros que hemos hecho, ¿no? de la Tarahumara. Tenemos como presunto responsable a quien está señalando, Marcela El Chueco, ¿pudiera ser? Sí, sí, se llama Noriel Portillo, El Chueco, y es un personaje conocido allá en la región, y que es sabido de todos que controla, ¿no? Este, que controla esa región y que nadie lo ha tocado, ¿no? Este, cuando suceden hechos como estos, siempre la autoridad que está en turno sale a nombrarlo, ¿no? A mencionarlo y a culparlo, pero él sigue viviendo de manera libre. Nadie lo toca. ¿Y qué estaría detrás en esto? Me decía ahorita a Raúl, un periodista de Chihuahua, que una persona que intentaba secuestrarse, refugió en el templo, los jesuitas lo intentaron defender, y por eso los asesinaron a los tres. Bueno, fue que la versión oficial es que si hubo un hombre herido de bala, llegó a pedir auxilio ahí al templo de Cerro Caín, los sacerdotes lo apoyaron, o sea, no es que lo hayan defendido, sino que ya estaba herido, pues a punto de morir. Se sabe que le estaba dando la extrema unción el padre Gallo, Javier Campos, y el agresor se enojó porque estaba apoyando al herido, que presuntamente sería de él, no sé, como enemigo de él, y asesinó al sacerdote, el padre Joaquín Mora lo defiende, también lo asesina, y se lleva a los tres cuerpos, ¿no? Hasta ahora no aparece. ¿Son los tres cuerpos se llevaron? Sí, los tres. ¿Y fue también la misma gente del Chueco? O sea, lo que se presume por versiones extraoficiales, porque tú sabes que en estos casos no se puede decir todo, ¿no? Es que es él mismo. O sea, la verdad, desconozco hasta ahí cuántos hombres le ayudarían, cuántos no, si él solo los, no sé. Pero sí es que él es el responsable de los asesinatos, que señalan como presunto responsable de los asesinatos, y de haber desaparecido los cuerpos. Híjole, pues lamentable, Patricia. Y detrás, el personaje que señalas opera también esta red ahí en Chihuahua, es decir, dices con total impunidad. Estamos hablando o talamontes y sicariato que obligan al exilio. Ese personaje pertenece al cártel de Sinaloa, y no es un caso aislado, ¿no? O sea, toda la tarahumara y me atrevo a decir que otras tierras del país y otras regiones así como donde están más solas, ¿no? Y que como lejos de coberturas periodísticas, están igual controladas por estas personas, ¿no? O donde hay periodistas también que no pueden decir todo porque somos parte de esas comunidades. Y claro, ahorita ya no nada más es el negocio del narco o de drogas, sino también ha sido parte de la deforestación de la tala, por la tala, de monocultivos, etc. En el caso del Checo, si es algo muy extraño o muy fuera de lo común, el gobierno estatal pasado, ¿no? Autoridades forestales reconocieron que no había habido forestación o deforestación, programas de deforestación, porque él no lo permitió, ¿no? Entonces, a ese grado llega el control. Y claro, él tiene el control, él decide para qué se usa la madera, para qué no. Ya no solo es tampoco la, te digo, la droga, también el gran negocio en la Sierra Tarumara, y yo creo que en otras regiones, nada más que no he podido reportear directamente, en la tala, los monocultivos, la venta de alcohol clandestino, o sea, ya está escalado, la impunidad les ha dado permiso de ir ganando terreno en otro tipo de negocio, ¿no? O sea, ha diversificado su negocio. Y estos dos sacerdotes, pues, eran muy queridos, como dices, estaban auxiliando a la persona, y sin deberlas ni temerlas, estaban en el lugar equivocado, a la hora equivocada, y es una hora, pues... Pues estaban haciendo su trabajo, ¿no? O sea, imagínate que ya no puedan ni siquiera darle la extrema unción a una persona porque le hacen enemigos, ¿no? Y sí, son sacerdotes que estaban, que eran del pueblo, que estaban en el pueblo. El Padre Gallo tenía más de 40 años en la Tarumara, más de 50 años de sacerdote, igual el Padre Joaquín Mora, ¿no? Es muy, muy querido. Seguro que ahorita las redes acá del Estado, las redes sociales de personas de acá del Estado, están llenas de dolor, están también con incertidumbre, porque ya tocaron a la Iglesia, ¿no? O sea, ya tocaron a los sacerdotes que ya casi eran los únicos, o el único sector que está llegando donde otros no pueden, ¿no? Y como dices, estaban auxiliando a la persona para que... Estaban haciendo su trabajo, claro. En este caso, era su trabajo, y el trabajo misionero también es su trabajo, ¿no? Entonces, todo esto, esto que ya se conoce, otras cosas que no se pueden conocer para protección de la misma gente, es brutal, ¿no? O sea, no es posible que alguien que esté haciendo su trabajo a favor de los demás que no es parte, vaya, de un cártel o que no está dañando los derechos humanos, al contrario, lo está defendiendo, muera de esta manera, ¿no? O sea, murieron en la raya, ¿no? Dieron la vida, por supuesto. Más allá de que las creencias, de lo que tú quieras, ellos estaban haciendo, o sea, la calidad humana, no puede estar en duda, ¿no? Sin duda. Patricia, ¿tú estás dónde? ¿Dónde reporteas? ¿Cuál es tu sede? Pues, mira, no te puedo como decir, también es medio complicado, porque he estado desplazada un rato y estoy como en varios lugares, ¿no? Sí, es lo que te quería decir. Por favor, cuídate mucho, porque, pues, no respetan ya, se ha roto todo el límite, todo el límite. Es decir, los periodistas, la verdad, también somos carne de cañón y debemos de cuidarnos mucho porque... Claro, pues, igual a ustedes les mando un abrazo y aquí seguimos también cuidándonos todos. Por favor, gracias por tu reporte, sé que te vas a ocupar y estamos en contacto. Buenos días. Hasta luego.